Vámonos entonces a ver qué está pasando en la República de Cuba, donde en primer lugar sigue aumentando la delincuencia. Insisto en este tema, porque la Cuba que usted conoció, fíjate tú que ya el que hace cinco años no va a Cuba, ya no conoce Cuba. Porque a lo mejor tú dices, no, yo sí sé lo que pasa en Cuba. Yo estuve hace 15... No, 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 perdóname que te disculpe. Todo lo que usted vio a principios de los años 2000, borre casete, porque ya eso no existe. La tienda donde usted fue a comprar ya no existe. Ya después crearon no sé qué en dólares en MLC, ya esto. No, que yo compraba pan en tal panadería. Olvídate el pan. Cuba es otra cosa hoy. Y está en un estado paupérrimo de todo lo que te puedas imaginar. Excepto la farándula del poder. Y los cómplices del poder. Entonces, uno de los indicadores que sí no para de subir, no sube la producción de azúcar. No suben las victorias del béisbol. Todo eso va para atrás. Pero hay un solo indicador que sigue subiendo en Cuba. Y es la represión, los presos políticos y la criminalidad en la calle. Asaltantes se disfrazan de policías en la autopista nacional. Mira la nueva modalidad. De hecho, tengo que decir que mi tío Miguel en Cuba hace ya muchos años fue víctima de un atraco y de un golpe en la cabeza de casi lo mata con la misma técnica. Pero cuando aquello estaba en los amarillos. ¿Te acuerdas los amarillos? Bueno, si mal no recuerdo, mi tío me bajaba una rastra y lo paró un amarillo de noche. Él dijo, coño, un amarillo de noche, qué cosa más. Y andaba, creo que era uno vestido de policía y uno vestido de amarillo eso. Y cuando le dijeron, baja el cristal, como va a pedirle los documentos, vino otro por atrás y le metió un trancazo en la cabeza. Lo dejó inconsciente, lleno de sangre, lo tiraron para el piso, lo golpearon, le robaron el camión. En el camión trasladaron vacas muertas. No sé cómo fue la historia. Yo sé que mi tío estuvo entre la vida y la muerte. Y esto hace años. Claro, cuando había internet, no estaba el canal de Eliezer, no estaba el canal de Tadón, no estaba Chucho del Chucho, no estaba. Fíjate qué diferente era antes. Ahora te enteras. Bueno, en la Autopista Nacional. Atención para todos los choferes que andamos a diario buscando el sustento de nuestra familia en la Autopista Nacional. Se están aparcando unos ciudadanos en un Peugeot 301 con los logos de la torreta de la Policía Nacional. Y hasta uniforme tienen. Ya han habido víctimas de asalto, ya que muchos creen que son oficiales y detienen la marcha. Así que atentos, por mi parte, no es que no es en punto de control. No le paro a ningún policía en la carretera. Cuídense, saludos y bendiciones para todos. Son los mismos camioneros, los mismos choferes. Alertándose unos a otros de estos peligros. Y es usted que ya. ¿Cuántas cosas hemos visto en dos semanas? Y ya esto está pasando a nivel de armas, a nivel de crimen organizado, a nivel de bandas que asaltan a un nivo de turismo. ¿Qué viene? Si sigue el comunismo allí, si sigue la miseria, si sigue la crisis, si se sigue yendo lo mejor de Cuba. Y también parte de lo peor, pero gran parte de lo peor va quedando resumida en Cuba. ¿Qué va a pasar? Va a quedar nuestros abuelos y los delincuentes. Por eso hay que prestarle mucha atención a esto. Mira, personas aprovechan mientras los guardias duermen y se da un paseíto dentro de la estación de policía de Sánchez en La Habana. Para lo que vamos a ver después de la muchacha que mataron y todo dentro de una unidad de policía. No digo yo. Si mira los flamantes veladores de la revolución, ¿cómo andan? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, el tipo le da siete vueltas a la unidad que ella entra para todos lados. Entra para las oficinas. Mira al otro dormido adentro. y después tú me dices que el comunismo no hay quien lo tumbe, no hay forma no hay nada señores si ahora mismo llega allí una protesta masiva de la ciudadanía, que tú crees que esos dos tipos van a parar la libertad de Cuba mientras se avisan y se comunican y el otro que está no sé dónde, con no sé quién, de vacaciones en tal lado y llama al coronel y el coronel no da la orden así fue como se cayó el muro de Berlín en el corre-corre dieron una orden equivocada y la gente fue allá para el muro y hablaron al revés como tenían que hablar y cuando vienen a ver se cayó el comunismo la quinta mejor policía del mundo mira la pancita, el botón al zafarse panza de parásito porque es flaco para arriba y la cosa abajo, ya tú sabes bueno, y el otro guardia dormía adelante entonces no digo yo si tienen que pasar las cosas que pasan como por ejemplo esta muchacha una niña prácticamente un adolescente que había denunciado ya varias veces que había un señor de cincuenta y pico de años un acosador míralo ahí qué pinta tarru tiene este señor la acosaba la perseguía quería estar con ella ella no quería estar con él y la amenazaba y te voy a matar y te voy a joder y tú vas a ver y nadie te va a salvar yo si soy león de la pradera bueno el típico abusador bueno bueno pues resulta que el tipo a mí no me queda claro si con cuchillo o con machete con un machete creo que fue persiguió a la joven hasta la unidad de la policía en Camagüey mira la joven de diecisiete años Lady Bacayau fue asesinada por su expareja en la estación de policías de su comunidad del consejo popular Camaloto ubicado en el municipio Novita de Camagüey la joven estaba anoche en una fiesta donde se encontró con su expareja y allí él la amenazó asustada la muchacha corrió hasta la estación de policía buscando protección y frente a varios oficiales su victimario la atacó después de después uno de los oficiales sacó su arma y le disparó a él en la espalda mientras se iba cuando ya se iba y bueno la muchacha falleció producto de los machetazos que le dio fíjese usted que clase barbarie y como cuando usted lo ve todo junto es que se da cuenta de la tormenta perfecta que se está armando en Cuba es increíble como las personas sacan dice Mayera su pareja no era su expareja una persona que tuvo en un momento una relación con ella y ella le dijo papi ya barájate ya estuve contigo pero no quiero seguir me gustan otros pero hay hombres mujeres también y mujeres incluso que han matado hombres que tienen la frase aquella en la mente si no eres mía no serás de nadie esa mierda se vive en los campos aquello todavía y como no hay tampoco una educación no hay una persuasión social no hay un debate público nacional mira que están matando mujeres en Cuba en lo que va de años ya es una pelota pero el año pasado fueron muchísimas no hay un programa sobre eso en la televisión no hay un nada porque si bien nosotros estamos en contra del extremismo feminista que no tiene nada que ver con las cosas reales que están pasando que los quieren poner a decir el ñeñe del ñeñe no eso no es la cosa pero esto si es importante esto si es importante y tendría que haber una respuesta rapidísima óigame si yo soy policía y estoy en una unidad de guardia lo que sea y viene una niña corriendo oye que fulano que me quiere matar el señor yo no espero a ver al tipo yo no espero a ver a nadie que viene con un machete es más yo no soy policía y yo veo una muchacha que pasa corriendo por delante de mí que hay un tipo que me quiere matar con un machete y yo saco mi pistola y saco mi fusil y saco la calibre 50 y saco el tanque guerra pero yo no puedes delante de mí y toco madera que nunca tenga que pasar pero delante de mí nadie asesina un ser humano inocente ni una mujer ni un hombre ni un hombre ni una mujer ni un niño ni un nadie ¿cómo es posible que todos los cubanos incluida la familia de esta niña se están muriendo de hambre ganan una miseria para sostener el aparato policial más grande del mundo Cuba tiene más policía por habitante que cualquier otro país del mundo más que Estados Unidos más que la Unión Europea más que cualquiera la militarización de la sociedad cubana se roba todo lo que se produce en Cuba es para que coman los policías para que coman los boinas negras para que coman óigame sale una persona con un cartel diciendo libertad no dura un segundo llegan siete patrullas ocho helicópteros y veinte camiones cargados de avispas negras no da tiempo ni a levantar el cartel oiga llega una joven dando gritos huyendo de un tarru que la va a matar entra al lugar donde vaya si hay un lugar donde tú te puedas refugiar más que una unidad de policía avísame donde todo el mundo está armado donde todo el mundo tiene un arma reglamento para usarla por su vida o en defensa de la vida de otro que es lo que dice el reglamento entonces cómo es posible que el once de julio le metieron tiro a varias gente están los videos incluso tirando tiro en la calle a Hansel no sé qué le metieron un tiro por la espalda corriendo no es tiran tiro sin problema ahora viene esta muchacha y qué profesionalidad qué entrenamiento qué qué destreza no sé estaba dormido la gente de la policía porque ese señor apenas que él entra por la portada entró la muchacha primero ayúdenme ayúdenme ahí mismo hay que sacar la pistola ya qué pasa dónde está mira ahí viene con el machete alto alto pa 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 esto vino ni los influencers nos íbamos a quejar ni lo íbamos a extrañar ni nadie en todo vaya como mismo todos los días le criticamos con razón lo que hace la policía por orden de la seguridad del estado acosando a mujeres como camila costa y como las damas de blanco y como las madres de los presos políticos es increíble que los pongan a hacer activamente ese bochornoso trabajo y cuando tienen la oportunidad una vez en su santa vida de salvar a una joven cubana no lo hacen porque déjame decirte que no es fácil matar a una persona apuñalado con un machete porque la gente mete los brazos sabe la corta mira a ver ahí se tiene que haber dado una interacción que tiene que haber durado porque le hace herida pero oye matarla así ese tipo se vio con las manos libres para hacerlo porque hasta un lo que sea un conejo se defiende entonces donde estaba la policía donde estaba la policía hay que ver si los policías conocían al tipo a lo mejor el tipo era un informante de la policía todo eso va a salir a la luz en algún momento pero esto para mí no tiene ninguna justificación y por eso yo no confío en las armas de otro yo no confío en la en la en la percepción ni en las habilidades de otro yo perdóname no soy el rey de eso pero por eso creo que las personas deben tener derecho a portarlo para casos como este y en medio de todo eso también fallece por presunto suicidio un adolescente cubano de 18 años que se encontraba detenido en una estación de policía de placeta aquí está el adolescente provincia de Villa Clara Ayser Roque Rivero fue uno de los manifestantes del 11 de julio en esta localidad en horas de la noche del 5 de febrero o sea antier falleció en el hospital Daniel Silverio que dormió en placetas Villa Clara el ciudadano de 18 años de edad como consecuencia dice la nota del minin de un suicidio de acuerdo a las autoridades locales Rivero se encontraba detenido desde las 6 de la tarde luego de que su ex pareja lo acusara por violación de domicilio y amenaza con arma blanca por problemas pasionales residentes del municipio plantean que días atrás había tenido una bronca con la mujer y que entró sin permiso a su casa rompiendo la puerta y amenazándola lo que hizo que las fuerzas policiales actuaran con inmediate al estar detenido él intentó privarse de la vida siendo auxiliado por oficiales que nos llevaron de inmediato al centro hospitalario y bueno el hombre murió y tú te das cuenta y aquí vamos a dejar una cosa clara usted se da cuenta de cómo la gente en Cuba se está volviendo loco a mí puede ser el mayor manifestante del 11 de julio si fue con un cuchillo amenazar a su esposa lo mato yo mismo con mis propias manos para no enredarnos para no confundirnos para no porque te digo productor cuando tú veas que es esto así tú lees la noticia no me la pongas porque yo pensé un adolescente detenido muere una cosa bueno tiene el mérito de que salió el 11 de julio a la calle pero le rompió la puerta a la mujer con un cuchillo en la mano lo mato yo mismo con mis propias manos para no contradecirme para no entrar en que la mente me cambia de momento de palo para rumbo eso no es una noticia ni para darle pero bueno el señor ya informó el mirín que se suicidó ahora visto en su conjunto usted lo que se da cuenta es lo que está provocando la crisis la miseria la presión que se vive la ganas de irse de Cuba la represión por otro lado y te das cuenta que pareciera que todo el mundo se está volviendo loco que todo el mundo se está volviendo loco pero lo que te digo es busca para que tú veas y no es que los medios independientes ni que la cosa no 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 lo que está poniendo las madres los padres el cubano de a pie no es que no es que un medio en Miami de laboratorio anticastrista dice que en la autopista no 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 son los camioneros o sea el que está sacando la realidad de Cuba es el cubano de a pie que por primera vez tiene Facebook que por primera vez tiene redes y que lo está poniendo y es que y es que te digo que cada noticia es peor que la anterior es peor que la anterior y mientras tanto que matan a a la joven en la policía mira en que anda entretenida la policía goma entrebada por los policías mire un acto que han hecho político y con 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 propaganda en las redes y con todas las cosas para mostrar para lavar la imagen no de que coño estamos dormidos en la policía nos matan a la gente delante pero conseguimos una goma que además no pudieron ni limpiarle la plasta que tenía la goma puesta miren ahí para que usted vea tiene una plasta de mierda la goma por un lado y así mismo la llevaron a la foto y bueno le entregaron la goma ya el hombre el chapistero ni se acordaba que se le habían robado aquella goma pero bueno encontraron la goma vino la goma y mire cuánta gente sujetando la goma que ese es el éxito de la quinta mejor policía del mundo en una isla que tú no tienes para dónde correr si es que cualquiera que le roba una goma a otro preguntarle a los chivatos que estaba oficiado para tomar ron ahí está esto es una nueva campaña que van a hacer ahora para ver los logros de la policía el otro logro grande fue un celular óyeme mire cuánta gente las estamos manteniendo por años mire la panza del señor policía y todo cuánto salario cuántos uniformes cuántas dietas cuántos litros de aceite cuánto de todo y encontraron un celular está más entusiasmada la policía que el dueño del celular bueno ya dame el celular listo bueno para adelante no 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 espérate que vamos a hacer un acto a las 4 de la tarde y para qué no es yo lo que me estoy leyendo de Cuba pero bueno no 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 vamos a hacer un acto para que el planeta entero el mundo entero se entere de la clase tronco el labor que hicimos aquí para recuperar el celular y entonces bueno ahí está formado el barrio entero para para entregar el celular no se pudo atender un niño que se tragó un balín vaya estábamos demasiado ocupados inaugurando un nuevo hotel cinco estrellas llegó un niño hijo de una familia que le ha dado la vida la revolución y todas las cosas un niño como todos los niños andan por el suelo cogiendo cosas se tragó un balín en cualquier parte de Estados Unidos de Cuba o del mundo hubieran cogido al niño rápidamente que fuese se tragó un balín el tag donde está la resonancia magnética está aquí una intervención todos los apoyos y el niño hubiera podido vivir una vida plena y confortable pero como fue en Cuba país que se anuncia en el mundo como la potencia médica está la narración que hace a la familia de lo que sucedió y te eriza los pelos como este niño lo acaba de matar Pedrito Calvo tú dices Eliezer estás exagerando este niño lo acaba de matar Buena Fe este niño lo acaba de matar Raúl Torres y espero que tenga la neurona suficiente para no tenerte que dar la explicación completa lo acaba de matar el sistema miserable que existe en Cuba y que todos estos señores apoyan activamente ¿tenemos reportaje? a ver vamos a ver yo no puedo escuchar esto no puedo oír esto esto es una barbaridad tan grande más dolor más sufrimiento más desgracia para la familia de Cuba aquí la familia lo narra que el niño se tragó un balín y soportó desde Bayamo hasta Manzanillo y allá no lo recibieron porque no se había informado y lo regresaron y cuando lo pusieron en el salón de operaciones falleció no lo operaron ni nada solo lo dejaron morir esta es la burocracia que denuncia Buena Fe en todas sus canciones el gorrión que han ido en el comité central y entonces llega el niño al hospital fíjate tú que te dicen que aquí en Estados Unidos le hubieran partido para arriba al niño no en el hospital en la casa mañana que Dios no lo quiera cualquier niño alrededor mío se traga un balín o lo que sea yo no voy para el hospital con el niño con el balín como yo soy una persona que vivo en una democracia en un país libre y pago mis impuestos y hago de todo y aunque no lo fuera aunque acabe de cruzar la frontera levanto el bejuco marco el 911 y digo oye la hija mía se tragó un balín espere un momento donde está y está respirando si vele dando impulsa por aquí ya va llegando el helicóptero y se tiran de tres para caída porque aquí con los niños lo viví yo con un señor anciano en el gimnasio donde yo estaba el anciano se desmayó le dio una hipoglicemia el tipo del gimnasio apretó un botón un botón no es que no no un botón rojo así que y esa cosa está conectada con el centro de emergencia con la cosa lo conté por el reloj dos minutos y medio no tres dos minutos y treinta segundos y se sentía el ruido por las escaleras los machos esos que tú los mires y tú dices está bueno hasta para mí unas cosas unos tipos con unos brazos así de este gordo subiendo unas escaleras para arriba y aparecían elefantes cogieron al viejo a que lo subieron arriba una camilla lo reanimaron le metieron no sé qué le conectaron unos aparatos abrieron unas computadoras riqui riqui raca raca ya tenían allí computarizado el historial médico del tipo donde quiera que había estado ingresado todas las vacunas que le habían puesto todas las cosas en blanco y negro métele estos 50 gramos de tal cosa estaban con mira con unos audífonos así estaban hablando con el hospital no no hace falta apoyo aéreo ya lo tenemos revitalizado vamos a estar allá vamos a entrar por la puerta 7 perfecto espéralo con tal cosa con el dilatante cardiovascular del bim bam bim bam yo oía todas las conversaciones yo no entendía nada porque era en inglés pero uno capta la cuestión óyeme yo dije el viejo pasmó eso fue un lunes el miércoles cuando voy al gimnasio a que tú no sabes quién estaba en el mismo lugar de siempre haciendo allí ejercicio el cabrón viejo estaba allí y me miró hacia todos lados y dijo yo no sé quién fue el que llamó pero sé que usted estaba aquí y quería agradecer no no si es un botón que apretaron por ahí abajo yo iba a llamar yo no aquí estoy completo si llega a ser en Cuba aparece el viejo ahí listo murió y si hay una cosa que es fácil en Cuba es aceptar que otra persona murió fíjate que la gente gente joven y todo muere en la familia cubana y el tema oye se te enteraste se murió se murió Pedrito y qué le pasó le dio un infarto y es normal que le dé infarto a la gente es normal que le da como dicen allá en el campo le dio una cosa le dio una cosa de que se murió no él estaba normal que se yo y le dio una cosa y hemos acostumbrado nos hemos acostumbrado a que le dio una cosa ya es normal señor qué cosa todas las cosas tienen nombre de la cosa y el 99% de las cosas son cosas que si llegas en minuto en segundo allí y le metes todos los hierros esa persona dura 50 años más cuánta gente está muerta que hoy estuviera viva si Cuba fuera un país libre y próspero miles y miles y miles y sigilos y sigilos especialmente los niños viste hace poco también el carro que chocó el padre que llevaba a la niña en la bicicleta y se murió el padre también con un trancazo en la cabeza desangrándose por hora dos horas pasaron hasta que un carro particular se dignó a montarlo dijo aquí no va a llegar nadie la policía no lo quiso llevar aquí ni va a llegar la policía ni va a llegar la ambulancia ni va a llegar nadie y entonces un lado particular cuando llegaron al hospital estaba muerto el tipo ahí desangrándose 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 hasta que se desangró y hay que entonces aceptar y aplaudir y entonces Pedrito Calvo y buena fe y tal no porque la salud cubana porque la educación cubana porque la revolución cubana es tremenda fan la 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 la